Un nuevo profesor de secundaria con una increíble habilidad para luchar tendrá que recurrir a métodos inusuales para ayudar a su grupo de estudiantes con sus problemas familiares. Por eso hoy, Big Brother. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Henry, a quien conocemos durante una entrevista de trabajo para ser un profesor de secundaria. Y aunque al principio es rechazado por no tener experiencia, logra convencer al director de aceptarlo al mostrarle una carta de recomendación. Aún así, su nuevo jefe le advierte que el turno es muy largo y el pago es muy bajo. Pero Henry está feliz de haber conseguido el puesto. Al día siguiente, vemos a varios de los chicos alistarse para ir a clases y al mismo tiempo Henry se prepara para su primer día de trabajo. En una secundaria que parece tener un grupo de profesores y estudiantes muy disciplinados. Pero cuando Henry entra en su aula, encuentra un grupo de chicos desordenados que lo ignoran. Porque prefieren dormir, tocar el ukelele, jugar videojuegos y hasta cocinar. Es por esto que decide acercarse al cocinero para decir que el ramen tiene altos índices de sodio que lo pueden enfermar. Pero él lo ignora. Luego ayuda al otro chico a afinar su ukelele y le cuenta datos interesantes sobre autos a una chica. También le advierte a otro de los alumnos sobre la radiación del teléfono al usarlo tantas horas. Y por último grita al oído del chico dormido, hasta que por fin logra captar la atención de todos. Ahí se presenta como el nuevo profesor y les cuenta que estuvo viviendo un tiempo en Estados Unidos. Después escribe su nombre y su teléfono en la bizarra. Pero todos comienzan a burlarse de su fea letra. En eso recibe la llamada de uno de sus alumnos en forma de broma y todos comienzan a ignorarlo nuevamente. Pero esta vez Henry se las ingenia para activar el aspersor de incendios. Y ahí aprovecha el momento para oficialmente darles la bienvenida a su clase. Más tarde, un grupo de alumnos se reúne para fumar escondidas. Mientras molestan a uno de ellos que está viendo las fotos de una chica de otra clase que le gusta. Pero entra el grupo de chicos ricos que conforman el equipo de baloncesto quienes comienzan a burlarse de ellos por ser pobres. Al rato el primer grupo decide ir a la práctica deportiva para vengarse. Así que uno de ellos deja caer la botella de una gaseosa ocasionando que el bravucón se caiga. Y gracias a este pequeño triunfo nuestro grupito de estudiantes comienza a burlarse de él. Pero la profesora de inglés se da cuenta de todo y decide castigar a los cinco. Por suerte logran salirse con la suya asustando a la profesora y escapando de la escuela cuando ella se ocupa de limpiar su escritorio. Al día siguiente el director recibe al consejo escolar para evaluar las condiciones del colegio. Y al mismo tiempo la clase de Henry se prepara para jugarle una broma al entrar. Pero gracias a sus increíbles reflejos el profesor logra salir ileso sorprendiéndolos a todos. Y en lugar de regañarlos Henry les ofrece saltar su clase por un día si logra responder tres preguntas. Por eso se acerca a uno de los chicos y le pide su paquete de cigarrillos demostrándole que sabe quiénes son los que fuman a escondidas en su clase. La primera pregunta es sobre los componentes químicos de un cigarrillo. El chico del ukelele responde correctamente así que lo deja salir. Por eso los demás comienzan a golpear sus pupitres y gritar que también quieran irse llamando la atención del consejo estudiantil que está cerca del aula. Luego les entrega un cigarrillo a cada uno para la segunda pregunta y les pide identificar las partes que lo componen para generar un debate entre todos. Ya que ahora sí se interesan en participar en la clase y de esta manera aprovecha para enseñarles sobre las consecuencias negativas de fumar. Mientras tanto el consejo escolar le reclama al director porque ninguno de sus alumnos ha sido admitido en las universidades durante los últimos años. Por lo que planean eliminar el aporte económico que les brindan y con esto la secundaria cerrará para las próximas inscripciones. Durante el almuerzo uno del equipo de baloncesto hace tropezar intencionalmente a uno de nuestro grupo favorito. Y con esto inicia una gran pelea entre los dos bandos quienes terminan destruyendo la cafetería. Más tarde Jack es informado que cinco de sus alumnos serán expulsados por haber iniciado la pelea. Y cuando va por ellos los encuentra peleando nuevamente con sus rivales hasta que logra separarlos. En eso uno de sus alumnos le reclama por lo injusta que es la escuela suspender solo a sus amigos y no al grupo de chicos ricos que también participó en la pelea. El profesor sin mucho por decir al respecto intenta arreglar la situación y les deja cinco cartas con las cuales puede mostrar su arrepentimiento para no ser expulsado. Esta noche Henry comienza a leer los expedientes de sus cinco estudiantes y oficialmente conocemos al primero de ellos llamado Fayas. Que es chico de un inmigrante de Pakistán y víctima del racismo. Ya que en su barrio siempre lo acusan de robar simplemente por su color de piel. Él es amante de la música y sueña con ser cantante de pop. Después conocemos a Gladys aunque realmente se llama Denham. Que es un hombre masculino porque su padre quería tener un chico y por eso siempre la ha rechazado. Cuando cumplió cinco años nació su hermano varón y desde entonces su padre comenzó a ignorarla por lo que ella odia ser chica. Y hace lo posible por cambiar para llamar su atención. Los siguientes son los hermanos Chris y Bruce. El primero está obsesionado con los videojuegos para escapar de su realidad. Mientras que el segundo tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y este chico estuvo pendiente de cuidar a su hermano por lo que trabaja para mantener a la familia. Ya que su madre se fue hace muchos años y desde entonces su padre se convirtió en alcohólico. Por último está Jack. Que es quien reclamó la injusticia de la escuela luego de la pelea pero Henry no encuentra su información personal. Entonces vemos a Jack trabajar en un restaurante en donde conoce a un apostador de artes marciales mixtas que está reunido con su socio. Y cuando se distrae por un momento Jack aprovecha para robar su entendedor de oro pero al poco tiempo es descubierto y golpeado por sus hombres hasta que el apostador descubre que solo es un estudiante. Así que decide darle dinero y ofrecerle trabajo. Al día siguiente Henry va en busca de fallas. Cuando este es descubierto por su padre tras robar una entrada para un concierto. Y por eso es perseguido por un grupo de hombres. Pero el profesor llega a tiempo para defenderlo. Y más tarde van juntos de paseo para motivarlo a hacer lo que más le gusta. Entonces lo anima a cantar junto a unos músicos callejeros delante de una multitud. Mientras tanto el padre de los hermanos llega borracho como siempre y cuando ambos se niegan a comprar sus cervezas el hombre termina corriendo a uno de ellos. Pero por suerte Henry se reúne con él para convencerlo de ir a rehabilitación. Al mismo tiempo vemos al padre de Denham que lleva una bolsa de maquillaje y le exige aprender a comportarse como una chica. Ya que debe conocer al hijo de su amigo con el que planea casarla cuando termine la secundaria. Pero ella termina maquillando a su hermano menor y se escapa en su auto. Justo antes de irse aparece Henry para detenerla porque conducir sin carnet es ilegal. Y en cambio le propone ir a una pista de carreras en donde aparece su padre que también fue invitado por el profesor para competir un mano a mano. Si ella gana podrá hacer lo que quiera y si pierde deberá casarse al graduarse. La carrera se pone interesante cuando ambos salen de la pista. Pero todos se salen de control porque de pronto un camión destruye el auto de Denham y su padre comienza a llorar por su muerte. Sin saber que por suerte la chica pudo salvarse. Y gracias a esto lo escucha decir cosas muy lindas que lo convencen de que él realmente la ama. Al día siguiente Bruce y Chris van junto a otro grupo de alumnos a una entrevista con un alcohólico en recuperación. Y al entrar se sorprenderá al ver a su padre quien comienza a responder las preguntas de los chicos. Y se disculpa con sus hijos sin revelar quienes son. Luego vemos que Jack está trabajando con el apostador Yan Yin quien le habla sobre el negocio y le pide drogar a un boxeador para poder ganar su próxima apuesta. Al mismo tiempo Henry va a su casa y así conoce a su abuela quien le cuenta que los padres del chico murieron en un accidente hace años. Sus condiciones de vida son muy duras y al ver esto el profesor le dice a la abuela que fue a visitarla para otorgarle una beca a Jack por ser buena estudiante. Y le da dinero a la señora para ayudarla. Cuando llega la noche de la pelea Jack logra poner la droga en el agua del boxeador. Pero rápidamente es descubierto así que lo golpean y encierran en un casillero sin que pueda defenderse. Más tarde Henry llega por él pero los hombres lo corren de allí haciendo que todo se ponga más tenso. En eso Jack comienza a gritar por ayuda. Y de esta manera comienza una épica batalla en la que nuestro profesor favorito se defiende increíblemente. Y termina noqueando al boxeador estrella que debía pelear esa noche. Luego de esto van al hospital para curar las heridas de Henry. Y cuando llega la policía los hombres de Yan Yin obligan a Jack a ocultar la verdad. Después el profesor se ofrece a pagar la fianza del chico. Y de vuelta a casa vemos el esfuerzo de su abuela por ganar dinero. Toda esta situación comienza a salir en las noticias. Y así los demás chicos se enteran que su profesor es un ex militar de Estados Unidos. Y que además estudió en esa misma secundaria. Por lo que Henry se hace popular rápidamente. Y los antiguos empleados del instituto comienzan a agondar su historia de rebeldía. Resulta que un día cuando era chico molestó a uno de sus compañeros durante un evento escolar. Así que ambos comenzaron a pelear. Y con sus habilidades terminó rompiendo la mano del otro chico. Por lo que Henry fue expulsado a una academia militar en América. Al pasar los años se unió al ejército norteamericano. Pero se dio cuenta que este estilo de vida no tenía sentido. Por lo que decidió retirarse para tomarse un tiempo personal. Y así llegó a la conclusión de querer ser profesor con el fin de preparar a la nueva generación. En la actualidad cuando Henry regresa a la secundaria. Es admirado por todo el mundo y su clase lo recibe de pie como nunca antes. ¡Así es cosa! Desde entonces todos los alumnos prestan atención a sus clases. Y se preparan para el examen de admisión de la universidad. Al pasar los días Jack recibe una invitación de la chica que le gusta para estudiar juntos. Fallas se presenta en un festival de música. Y Henry comparte su felicidad con todos sus estudiantes. Y aunque todo parece ir muy bien. Realmente Bruce está secretamente deprimido. Ya que gracias a la presión por sacar buenas notas comenzó a tomar pastillas hasta que se volvió adicto a ellas. Y esto lo llevó a reprobar un simulacro de la prueba de admisión. Al día siguiente Bruce falta clases. Y debido a lo que siente decide lanzarse desde el pasillo de su edificio. Por suerte logra sobrevivir. Pero cae en estado de coma y esta noticia comienza a salir en televisión. Así que la culpa recae en la secundaria y en Henry por ser su profesor. Debido a esto el consejo escolar decide quitarle la licencia. Y cuando Henry va por sus cosas toda su clase le pide regresar y comienzan a perseguirlo. Pero nada más sucede. Luego los chicos se reúnen con la profe de inglés. Y allí deciden comenzar a estudiar el doble para aprobar el examen de admisión. Y así poder demostrar que Henry es un gran profesor. Cuando llega el día de la prueba. La clase entera recibe un mensaje de Henry pidiéndoles llegar una hora antes a la secundaria. Pero quien los recibe allí es el apostador Jian Jing. Ya que planeó todo esto para encerrarlos y que ninguno pueda asistir al examen. Pero no todo sale como se planeó. Porque al poco tiempo aparece nuestro profesor favorito para descubrir lo que está pasando. Y con su increíble talento de combate logra liberar a los chicos quienes corren a la sala de exámenes. Mientras tanto Henry lucha con los hombres de Jian Jing. Y cuando por fin se encuentra cara a cara con el apostador se entera que ambos estudiaron juntos. Y que él es el chico a quien le rompió el brazo durante la pelea en la escuela antes de ser expulsado. Por su culpa Jian Jing no pudo cumplir su sueño de ganar un campeonato de piano. Y ahí comienza otra épica batalla mano a mano. En donde Henry logra una ligera ventaja. Pero cuando por fin tiene la oportunidad de matar a su rival decide no hacerlo y en lugar de eso pedirle perdón. La buena noticia es que los chicos logran llegar a tiempo para presentar el examen. Jian Jing vuelve a tocar el piano luego de muchos años. Los chicos aprueban el examen de admisión. Y Bruce poco a poco se recupera prometiendo que el próximo año logrará entrar a la universidad. Además la secundaria recibirá los fondos de siempre con un 20% extra por tener alumnos sobresalientes. Y nuestro profesor favorito regresa a dar clases a un nuevo grupo de chicos rebeldes. Aunque sus técnicas para captar la atención de los estudiantes siguen siendo las mismas. Esto fue Bigs Brother. No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.